Invadimos el estudio, ¿no? Me invadieron, pero ¿no sienten eso que yo les digo? Sí, eso, tener luz, otra luz, otro color, blanco, blanco. Pero es que las cámaras están poniendo del otro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. ¿Viste? Ya no se mete en problema. Es genial. Estás acá de visitante. Sí, sí, pero me gusta, ¿eh? La verdad que me gusta, muy lindo, muy lindo. Y ahora cuando pongas las cámaras en otro, vas a tener que ir al otro, Cris, ¿sabías eso, no? Sí, es así la cosa. Sí, calculo que sí. Capaz ponen cámaras acá también. No, capaz que ponen luz en el otro. Es probable, es probable. Jamás lo pintan de blanco. Es que creo que me parece que van a querer tener habilitados los dos. Mírame, tres. Hoy vino Silvia, la doctora. ¿Aseo? Aseo. Que impone una presencia, un respeto, una autoridad. Cuando entra, me da miedo. Vos la ves y decís, uff, está el aseo. Por suerte me dijo, no, la figada. Es como la madre de esta casa, ¿viste? Sí, pero una figura, casi digo la Thatcher de Rehavia, pero capaz no le gusta a ella. Suena feo. Suena feo, suena feo. Bueno, y parece que va a inaugurar un tercer estudio, allá al fondo, ¿viste? Claro, y aparte me decían que el del fondo tiene como para hacer más juego de cámaras o alguna cosa así. Ahora está re de moda el streaming. Y sí, me parece que es bueno. No te preocupes, no te preocupes de quejar. Sí, no te preocupes de quejar. Estamos muy contentos porque van a poner cámaras nuevas y todo, es un montón. Claro, totalmente. Un aplauso. Un H de Labo para la radio, vamos. Sillas nuevas también, ¿no? ¿Cómo? Sillas nuevas. Sillas nuevas van a venir, ¿eh? De verdad, de verdad. Morandos nuevos, van a cambiarlo Morandos. Sí, van a tener un columnista política, de verdad. Para, ¿qué están haciendo al lado? Porque yo no... Hay una especie de algo que baja del cielo. A ver. Una forma bastante... La fuerza del cielo. Ah, yo voy a espiar y te va a encantar, Johnny. Como une, me imagino, el coso de los submarinos, ¿viste? El periscopio en cámara. Me asusté. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Hay una foto, a ver. Por Dios. ¿Dónde está la foto? Ahí te mandó, seguro. A ver, a ver, a ver. De periscope. A ver la foto. La mandaron al... Ah, un periscopio de verdad. Claro, mirá. ¿Quién es más húble ese? No. No, no, es Pikachu que está reglando... Hay gente haciendo yoga en la mesa del estudio de al lado. Qué fuerte, ¿eh? Un caño de PVC de 9 pulgadas. Bueno. Está buenísimo. Por ahí, ¿qué va a pasar? Por ese caño. Y calculo que ahí van a conectar las cámaras. Va a estar buenísimo. Bueno, lo importante es que se vea bien y se escuche bien y... Lo importante es la onda. La onda, no sé... Totalmente. No se paga con nada. Hay que ponerle onda. No hay nada que suplante saltar, ¿viste? Tirarte trapecio plum. Claro. Y que sabés que el otro te va a agarrar. Cristina siempre le pone onda. Es esa, la onda. Siempre encontrás el lado bueno de las cosas y eso habla muy bien de vos. Olvidate. El vaso medio lleno. Igual, el gran arte, chicos, el gran arte, me pongo en gurú ahora, es convertir a los obstáculos en oportunidades. Ah, la mierda. Ese es el arte. El gran arte. Convertir a los obstáculos en oportunidades. Claro. ¿En algún momento creíste que tuviste un gran obstáculo y dices, lo voy a convertir en oportunidad, pero eso o después lo te diste cuenta? Es la historia de mi vida. O después. No, pará. Todos los obstáculos. No, pero a veces te das cuenta después de que se convirtió en una oportunidad, pero cuando estabas en el quilombo... Tal vez una crisis convertirla en una oportunidad, ¿no? No, pero mirá, yo te doy un ejemplo. Te dicen... A ver, a vos, ¿no? Te dicen, Damián, en 10 minutos te da una nota exclusiva. No sé quién es muy importante para darte una nota para vos que digas, che, esta nota... Elon Musk. El dueño Barraza. No es un pelotón. ¿Me entiendes? No, sí. Pota que es importante. No, decime. Un medio del exterior. No sé, el ministro de Economía. Hoy, no sé, ahí pasa algo importante. No habla con nadie. Toto Caputo. Y me da la nota. Y vos decís... Me da una primicia. Puta, no tengo tiempo de preparar la nota. No importa. No, aprovechás. Un tipo hábil como él tiene todas las preguntas a la mente. Bueno, este es un problema. Puedo quedar mal. Es la nota, la de mi vida, porque todo el mundo quiere esta nota, no sé qué, no sé qué. Entonces tenés que ponerte en modo de crisis. Improvisación. No, o decir, tengo dos balas. Yo me meto en la cama y me hago así chiquito y no... Presión fetal. Y digo, no puedo. Pará, pará. Voy a fracasar. Te lo digo, si viene Elon Musk, que es la nota que quiero hacer yo, y me dice... Era la que quería hacer yo. Bueno, es que todos queremos hacer. Y dice, ahora. Yo no... Chris, no puedo. Necesito... Dame 15 minutos. Ahora. No, dame 15 minutos para preparar la nota. Te sale el sentido de supervivencia. No, no puedo. Sí, sí, sí. Me meto en la cama, me tapo y no salgo más. Te sale. ¿En serio? Te sale. Mirá, a mí me pasó... ¿Vos lo podrías hacer? No, pará, pará. Te puede salir el de supervivencia o el de quietud. Pero pará, pará. No, no, me agarra un ataque de miedo. Cuando fue lo de Trump en el Salón Oval, que estábamos ahí los periodistas, que nos dejó pasar Trump totalmente, los del Servicio Secreto estaban... Notón. ¿Por qué los dejó pasar? ¿No querían saber nada con todos nosotros? Y yo digo, ¿cuántas veces en mi vida voy a estar en el Salón Oval? Y pegué un grito, ¿me entendés? Y más de uno me miró, ay, qué ridícula, viste, que los corresponsables, los enviados te miran todos con cara de que vos sos una desubicada. Qué sudaca esta, ¿no? Pero metiste la pregunta, el tipo te contestó. Ah, ¿y le preguntaste? ¿Le pudiste preguntar? Claro. ¿Le preguntaste? Le grité. Porque estaba diciendo, porque yo soy amigo del presidente Macri. American Aguilar. Y yo pegué un grito, si ustedes están amigos, ¿por qué no deja entrar los limones argentinos a Estados Unidos? Qué gran pregunta. ¿Cómo se lo preguntaste, no? Porque quiero saber, dale, en inglés, ¿cómo sería? En inglés. If you're really a friend of President Macri, why don't you let the lemon, the Argentine lemons. Es una curada. No importa. Entendés que, se te tiene que hablarlo. Pará, era como si estaban al margen, total ridículo podía ser. Pero el tipo me contestó, luego entraron los limones, qué sé yo, ya está. Pero ya está, ya está. Ya está. Hay que jugársela. Yo digo, pero pará, lo aprendés cuando pasás los 40 estas cosas. La vas a aprender después los 40. No pasé los 40 y no lo aprendí todavía. ¿Sabés por qué? Porque perdés, decís, ¿el ridículo qué es el ridículo? Pero si yo no lo tengo preparado, ¿no? No, pero perá, dejáme decirte algo. ¿Cómo hago si no lo tengo preparado? Anoten estudiante de periodismo, ahí hay un tema. Vos os seguís haciendo el ridículo. Vos querés hacer algo. Voy a dar clase de periodismo, erróneamente. Cagamos, si Luca da clase de. Esto me lo enseñó la Nata hace 20 años. Dice, cuando vos anotás las preguntas en una entrevista, hay toda una escuela que habla de esto, vos no estás escuchando al entrevistado. No, las dos cosas. Porque estás pendiente más de la repregunta o de la pregunta que vos tenés armada que lo que está diciendo el tipo. Total. Eso, un punto. Segundo. Por ahí el problema que tenemos los periodistas, que a vos te pasa porque sos obsesivo y preparás todo y te gusta armarlo. Está bien lo que está diciendo. Hasta ahora coincido. Es que querés hacer la mejor entrevista periodística. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por ahí la gente no está esperando eso. Por ahí está esperando un Zona tan vial que le quiere preguntar desde el corazón a Elon Musk cómo se hizo el tipo más rico del planeta. Si tiene sueños, si tiene miedo. Y por ahí, vos en una entrevista no lo prepararías tanto eso. Pero tu deber ser te dice si no le sacás un título, sos un carado. Claro, sos un boludo. Y tu deber ser te dice los que vean que yo desaprovecho esta oportunidad. Claro, me van a criticar los colegas. Preguntándole si tenía perro o gato. ¿Y qué gana? ¿El deber ser o el...? No, una mezcla, como decís vos. Un equilibrio, un equilibrio. Pero son balas únicas. Vos también, si le rompes el hielo con el entrevistado, podés hacer algunas preguntas light en el arranque. Claro. Vos vas tomando cuerpo. Vos vas tomando confianza. Lo vas relajando y después tac, 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 le disparás. Para mí, Musk es tan brillante. A mí me gustaría. Y tiene como que el tipo va al grano. Por eso. Y no tiene ningún problema en decirlo a que se le canta. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Ningún problema. Un tiro tenés. Te voy a dar solamente un tiro. Podés preguntarme su video en el On Max. Ah, viste, qué hice yo. ¿Qué opinás de los que son barrasas? Viste, no tengo idea. No tengo idea. La tengo que preparar. ¿Sabés? Acá, acá... Hola. Acá tenés... Hola. No sé. Me pasó el otro día. ¿Qué opinás de barrasas? Que me arrepentí. Me arrepentí de algo el otro día. Yo tenía una pregunta para hacerle a María Corina Machado. Y elegí preguntarle algo que ya ni me acuerdo qué era, pero ese día era importante. Calier de la posición en Venezuela. Era importante ese día. Que tenía que ver realmente con el contexto diplomático. Y después me di cuenta que tenía que haberle preguntado algo sobre mi ley para que rebotara acá. Bueno, claro. Bueno, está bien. Pero me entendés. Mirá qué bien, qué bien. Bueno, pero... Pero pasa eso. No tenés tiempo. Yo pensé en la big screen. Y tenía que pensar en la pequeña comarca. Y no en el bosque. En la pequeña comarca. Claro, claro. Pensando en global y no en local. Pero olvídate la entrevista. Hagámoslo no periodístico. Lo tenés enfrente a tu ídolo. No sé, yo lo tengo enfrente a Gallardo. Pero no sabés que lo vas a tener enfrente. Aparece. Y yo me quedo mudo. Es que sí, te quedo mudo. Con tus ídolos te quedás mudo. Me obtura el nerviosismo de verlo a Gallardo enfrente. A mí me pasó. Yo puedo estar toda la vida preparando lo que le voy a decir a Gallardo. Muñeco, te quiero contar lo que Madrid... O no sé. Llega el momento. Y te pone, claro. Y te pone nervios. Te bloqueás. A mí me pasó. La única vez que me quedé callada y no podía hablar es ante Vioy Casares. Me quedé muda. Parecido a Gallardo y a Casares. Suponte que estás en vivo. Y hasta sin palabras entrevistando a un escritor. Estás en vivo, viene Gallardo. Claro. Yo le digo... Estás en vivo, viene Gallardo. Y me quedo congelada. Creo que ahí tenés que usar tu emoción para mostrarle al público. Le pongo a llorar, me pongo a llorar. Decirle... Es en serio, ¿no? Es que se ríen. No, no, no. Hola, te amo. Hola, te amo. Te amo. Ahí hace de la emoción la noticia. Y sí, claro. Bueno, a una chica le pasó. Lo pusimos en un día, lo de paredes. Pero son decisiones que son one shot. Claro. Son one shot. ¿Quién es tu ídolo? No me digas, Biel Casares. O... No, es uno más. ¿Quién es que lo ves y vos decís... Chao. Hoy. Este tipo... Además de Petri. Hoy no sé quién me ponga armuda, pero Elon Musk es una entrevista difícil. Elon Musk, sí. Es difícil, porque si lo entendés... Messi, lo tenés a Messi enfrente y no es tan fácil. Pero a mí no me produce nada. A mí me pasó el martes pasado, merendé con Bocchini. Por primera vez. Que fue... Y sos de independencia. Pasamos de hilo más a Bocchini, boludo. No, pará, pará. No te enojes. Se quiere cagar la risa y por respeto no se caga. No, pará, pará. Yo te digo respeto mucho a Bocchini. Pará, yo el otro día lo vi. Estamos hablando de hilo más. Es que estamos criticando. Yo lo vi a Bianchi. Lo vi a Bianchi en Vélez y me sentí feliz también. Tú fuiste a 1980, ¿entendés? Bueno, ¿qué querés con los ídolos independientes? No, o sea, esto habla de independiente. El Bocchamás, claro. No, pero te estás yendo a 70 años. Bueno, está bien, pero... Ve como que llega la bruna, la bruna. No, no, vamos un poquito más. Nosotros tenemos un ídolo más cercano que Milito, Lissandruno. Yo lo que le pregunté al Bocchamás, le digo, Bocchamás, vos sos uno de los pocos jugadores de la historia del fútbol mundial, de ya hace 20 años hacia acá, que nació en el mismo club y terminó en el mismo club. Claro. Y me dice, no, hubo tres más. Maldini, Totti, Varesi y un inglés. La mayoría de italianos. De ahora en más, eso no se va a producir. Y para mí, cuando lo vi a Bocchini... Pará, pará, vos estás a Merlo. No, no, no me dijo. Sí, escuchame, igual muy un símbolo independiente, pero el otro día estaba sacando esa foto con el vasco Muniain de San Lorenzo, pues hincha del ciclón. No, 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 no. No es culpa de mí, es la realidad. Vos fijate cómo se estaba sacando... No le puedo decir lo de San Lorenzo. Voy a... La verdad que Muniain le tiene que agradecer, porque el Bocha fue un fenómeno, ¿no? Se ha campeón del mundo. Es como que yo diga, no, chico, como que... La verdad, es hincha de San Lorenzo. ¿Cómo se llamaba Bianchi? Bianchi, chicha de River. Yo voy a decir otra cosa. Milito, Diego, hincha independiente. Voy a decir otra cosa para los viales que hice de los ochenta. Se acercaron seis, siete personas a sacarse fotos con Bocchini. Ninguna de Independiente. Y tres eran menores de 20 años. Estamos hablando de ídolos actuales. Menores de 20 años que lo vieron por streaming. No querés entrevistar a Henry Ford también, boludo. Yo tengo fotos con Bocchini. Dale, dale, de verdad. Estamos en 2024, no sea malo. Cristina, ¿qué es honesto? Y vos a quién es tu ídolo. No digas. Yo soy un nerd. Me gustan los CEOs de las corporaciones. Es que él va a decir algo para quedar bien, que nunca lo va a hacer. A mí se me cumplió mi sueño. Me gustaría entrevistar a Tim Cook, el CEO de Apple que se está yendo. No es popular Tim Cook. ¿Qué me importa? A mí quién me gustaría entrevistar. Si no lo vas a entrevistar nunca. La matanza, la gente no sabe que es Tim Cook, boludo. Algo más popular. Tampoco saben, yo qué sé, quién es Franco. Decía el video grave. ¿Qué quiere que haga? Está bien, pero bueno, tu ídolo es Tim Cook. No es mi ídolo, me parece un tipo sumamente interesante. La empresa Apple costaba mil billones, si no me equivoco, y la llevó a tres mil billones. Ah, un groso. Y crea la tecnología del futuro, cómo usar todo. Me parece que es interesante. ¿Alguna de las rosquetas que entrevistas vos? Sí. ¿Soñaste en hacer esa rosqueta? ¿Entrevistar esas rosquetas? ¿Qué sería esta rosqueta? Esa que te juntabas vos. Los políticos no les hago entrevistas públicas. Ah, no, no. No, acá hay un político, te digo, hay un político. No, que los políticos ya los conozco a todos. Son aburridos los políticos. Se dicen siempre lo mismo. Sabe un presidente de América Latina, ¿no? No, no, no. No me conmova. Bukele, ¿no? No es mala Bukele. Pero Bukele no es mala, no. No es mala nota Bukele. Bukele, te digo que... Pero me gustan más los tipos que generan valor, los tipos que cambian el mundo, que hacen cosas que nosotros usamos todo el tiempo, que nos mejoran la vida. No, y que te pueden... ¿Cómo ven el mundo en 10 años? Claro. Eso a mí me superinteresa. Esas cosas son increíbles. Son los líderes. Escúchame, recién decías el Bocha Bochini, los jugadores de fútbol también le cambian la vida a la gente. Bueno, está bien, sí. Hay una pequeña diferencia entre... Un poquito, bueno, está bien. Sí, está bien. Felicidad a corto plazo, ¿no? Sí. Sí, igual está bien, ¿no? ¿Vos a quiénes te ayudó? ¿A quién entrevistarías? Ídolo no tengo. Pero no es a quién entrevistarías, es quién te cruzás y te quedás mudo. Esa es la concilia. No sé si me quedo mudo. ¿Quién es tu ídolo que decís? No puedo hablar, ¿entendés? Y creo que viene por ahí, sí. ¿Por entrevistaste a Chila? Chila nomás. Sí, pero en realidad, tengo los guantes firmados de Chila. ¿Lo entrevistaste? Lo mejor que me pasó con Chila no fue entrevistarlo, en realidad, porque el otro día fui... Bueno, cada uno tiene los ídolos de su club, por supuesto. Claro, obvio. Fui a la despedida hace como un año, o sea, a la despedida de Cubero en Vélez. Poroto Cubero. Y había algunos hinchas invitados a jugar con los futbolistas, qué sé yo, y los hinchas más conocidos nos pudimos sentar en el banco, ¿no? Incluso jugaron algunas chicas. Y en un momento dado, nos invitaron a pasar a formarnos con los jugadores en el campo. Y me vi escoltada por el Chila y por Goico en el campo de juego. Qué arquero los dos. Y yo no lo podía creer. Impresionante. Qué arquero. Olvídate. Goico igual, impresionante. En el campo de juego. Goico es lo más. No, la voy a tener... Sí, obvio. Pero estaba en el campo de juego. Claro. Al lado de Chila y Goico, para mí era... Claro. What? Chila que son dos Goico, ¿no? Ustedes saben que creo que fueron tres balones de oro tuvo Chila Beret. Sí, un arquero. No, balón de oro no. Sí, arquero. Guante de oro. Guante de oro. Sí, sí. Mejor arquero del mundo, tres veces. Sí, porque guante de arquero tuvo más. El que me dijeron que la rompe toda en Perú, pero algunos dicen, este puede ser candidato a presidente y gana, es Gareca. ¿Ah, sí? Pero Gareca... No, 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 no. El otro día lo ama. Y ahora está en Chile, lo quieren a Gareca. Pero en Perú, en Perú lo ama. En Perú, claro. Y porque lo clasificó mundial después de 36 años. Lo aman, lo aman, lo aman. Claro, claro. Bueno, me quedé pensando... ¿Sabés quién? Me quedé congelado cuando lo vi. La nata. ¿A Jorge? Sí, la nata, que le mandamos un beso enorme. Cumple años hoy, ¿no? ¿Cómo se cumple? Bueno, un beso enorme a la nata. Que se mejore. Y que a la familia, por supuesto. El uno. Vino a Intratables una vez. Yo te diría hace 10 años, más o menos. Y cuando lo vi, después tuve el orgullo de... Hasta me invitó a su casa. Un tipo muy groso. Compartir cosas. Pero cuando lo vi por primera vez, dije, ah, la mierda. Institución, ¿eh? Y todos lo fuimos a rodear. Era como que había un sector para los invitados especiales, ¿no? Y fuimos todos. María Julia Oliván, Débora Pláger, Paulo Vilouta, Brancatelli, hasta Brancatelli. Todos fuimos... Hola, Jorge. Es que tu generación y la mía estamos muy influenciados por la nata. Muy groso. Ha marcado generaciones de periodismo. Muy groso. Para mí él fue el que cambió el juego del periodismo. Muy groso. Pero te digo más, una vez charlando, decíamos, ¿cómo definir a la nata, no? ¿Cómo definís a la nata? Porque es otro ejercicio hermoso, definir a una persona. Como poner un título. Y a mí sí me ocurrió, no sé si está bien decir esto, pero le voy a decir igual. A ver. Que la nata es el maradona del periodismo. Pero sí, claro. Y es probablemente seguro. Porque es un tipo genial, desbordante, con excesos, con brillantez, con genialidad. Pero todo es desbordante, todo es desborde. Y la vida de la nata, claro. Claro. Me pareció eso, ¿viste? Pero con un cerebro superior, ¿eh? Hay que pensar que... Siempre transgresor, siempre... El tipo a los 27 años fundó un diario, ¿no? Sí. 27 años, tenía página 12. Después te puede gustar o no, pero... No, pero hay una cosa en la manera de contar. Además, no, todo eso, claro. De entender la época. Entender la época. El tiempo, el página 12 de la nata fue algo... Recontra disruptivo. En el nivel creativo, una maravilla. O sea, un día que Menem le dijo que era prensa amarilla, los tipos hicieron el diario amarillo. Claro. Jugaban con eso. Esa es revista 23. En vez de llorarlo... Ay, nos dijo que sumo prensa amarilla el tipo... Gracias por lo que acabas de decir. ¿En vez de qué? Es eso. Es eso. En lugar de llorar y llorar y llorar... Hoy veía unos periodistas llorando. Jugar, jugar, provocar. Entonces, un día había como que iban a inspeccionar a la gente del campo, le iban a mandar la FIPO, no sé qué era, la DGI en aquel momento, Menemismo, no sé qué era. Entonces, el tipo hizo vacas con lentes y piloto, ¿viste? Era muy gracioso, muy gracioso. En comunicación te hacían estudiar las tapas de Página 12 y no de ninguna otra, porque eran semióticamente guayas. En Revista 21 sacaron el DNI del pelotudo. Sí, me acuerdo. Y después... Venía con un DNI del pelotudo. Y después, con mucho... Pero mirá, incluso me corrió escalofrío. Pero yo creo que el kirchnerismo no hubiera sentido... No hubiera... No se hubiera desplomado sin las investigaciones del Jorge. ¿La ruta del dinero acá? Claro. Totalmente. Terminó preso de las alugares. Y aparte, mirá, vos fíjate esto. El FACU de la Nata interpretó un momento de la Argentina. Sí, totalmente. Esa síntesis, ser capaz de la síntesis, me parece que es lo genial. Además, es muy difícil encontrar a alguien que tenga una comunión de todos los mundos, del periodismo de investigación, de hacerlo lúdico, de hacer un show... Y de ser un personaje, un personaje medio entre misterioso, cuando quieres un coleccionista de arte, cuando quieres es un marginal, cuando quieres un mal hablado, cuando quieres... Cuando quieres es intelectual. El gran pase de él, cuando él pasa, digamos, de tener un buen vínculo, atrás del diario crítica, con el kirchnerismo, a decir, era mucho peor esto, que yo me pase a otro grupo de medios. Ese fue un gran salto y el tipo la bancó, ¿eh? Y la sigue bancando. Bueno. Son personajes que, viste, cuando los tenés enfrente, mamita. Olvídate. Yo sigo buscando la foto con... ¿Con quién? Con Chila. Con Chila. Con Chila. Claro. Lo queremos ver todos eso. Qué grande Chila. Me voy a quedar mal hasta que no la... Es más, vamos a vender tus historias ahora, con esa foto con el Chila. No, me morí, viste, era para mí, guau. Hermoso, Chila. Un dipaso, un dipaso. Tú no has ganado nada. Hasta mañana.